Celebro la iniciativa porque viene a favorecer una síntesis a la hora de regular esta materia en un ámbito complejo como es la cárcel, en donde sabemos que en definitiva lo que recibe es aquel pobre en definitiva desclasado que da con sus huesos tras las rejas y que en verdad tal como reza la ley, goza de todos los derechos que le confiere la Constitución en la normativa específica. Nosotros a través del fallo lo único que hicimos fue reconocer estrictamente lo que dice la letra de la ley. Cualquier detractor si se hubiese detenido nada más a leer los fundamentos y a conocer cuál es el alcance de la ley hubiese encontrado allí la respuesta. Hoy sabemos que apenas 4 de cada 10 presos tiene trabajo remunerado en la Argentina y que apenas 2 de esos 4 puede llegar a tener un trabajo remunerado con alcance que fija la ley. No creo que hayan existido buenas lecturas del fallo, creo que particularmente aquellos que se refugiaron en una crítica de carácter ideológico desconocen lo que dice la ley, ni más ni menos. Yo creo que anida en mucho sector reaccionario conservador en la Argentina aquella convicción de que el preso no es un sujeto de derechos, que es un objeto que hay que recluir cuanto más tiempo mejor. Y lamentablemente eso dista con creces de lo que informa la Constitución y además una jurisprudencia consolidada desde hace mucho tiempo, digo en la última década por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconoció eso en fallos ceñeros. Tenemos que tener presente que la causa fin de este trabajo de las personas privadas de libertad, el motivo es un tratamiento, un tratamiento para resocializar, que no es el mismo motivo que el contrato de trabajo privado. La gente puede trabajar o no, ¿verdad? Pero la persona que está en un penal tiene que trabajar, es una obligación y tiene que, por cierto, recibir los mismos derechos económicos y sociales que cualquier otro trabajador. Eso está claro, por eso me parece importante el fallo cuando dice que la ley de contrato de trabajo tiene que aplicarse como un piso, un piso. Por debajo de eso no se puede validar, no se puede convalidar. Todos los trabajadores estén, los derechos humanos no se quedan en la puerta de los penales. La situación actual es que hay una regulación que estableció una ley específica que regula todo lo que tiene que ver con la ejecución penal y entre las cuestiones que están atinentes a la situación de las personas privadas de su libertad ambulatoria están los caminos para una búsqueda de reinserción social al cumplimiento de la condena ligada a dos ejes, la educación y el trabajo, que en definitiva son los motores de la inclusión social en general y en estos sectores en particular. De algún modo se ha disparado un poco como noticia a raíz de una sentencia del Tribunal de Casación Penal de la Sala Segunda, que ha fijado algunos derechos que tienen quienes trabajan dentro de una penitenciaría o que lo hacen afuera, pero dentro del régimen particular del trabajo llamado Intramuros. Y esto ha dado motivo a una cantidad de comentarios, muchos de ellos poco felices, apresurados, quizás solamente buscando un minuto de televisión con las formas más reaccionarias en relación a la situación de estas personas. Intramuros.